Padres, docentes y alumnos del Normal 7 de Almagro reunidos en una protesta por paralización de obras. Se trata ya de un panorama cotidiano. Las comunidades de las escuelas públicas porteñas que por decenas reclaman por el estado de sus edificios. En el caso del centenario Normal 7 de Almagro, una nueva interrupción en la construcción de su sede propia. Las obras están semi-paralizadas por falta de pago del gobierno de la empresa constructora. Así que el reclamo principal es ese. Estamos en una situación de emergencia. Los chicos están yendo a cuatro lugares distintos. Algunos de esos lugares están en condiciones pésimas, edilicias. Son miles y cien alumnos sometidos a este estado de precariedad. Por eso cortaron dos carriles de la avenida Corrientes al 4200. Hay baños colapsados, o sea, hay baños clausurados por, bueno, por el tema de los caños y todo esto. Y ante la cual el gobierno de la ciudad de Buenos Aires nos plantea una solución de, bueno, de continuidad. Si vamos a estar ahí, es una continuidad en buen estado. Representantes de los gremios docentes y legisladores de la ciudad consideraron la postergación de la gestión Macri de la educación y la salud pública en beneficio de negocios privados. Hay un trasvasamiento del presupuesto que está previsto para estos temas a otras cuestiones superficiales. Nosotros hablamos de cosmética electoral, ¿no? Que tiene que ver con plazoletas caras, ochavas, sumideros. Y verdaderamente temas de infraestructura no terminan de estar resueltos. ¡Ole, olé, olé, olé!